Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Un lindo jueves para ti, te saluda Merari Medina, el devocional para el día de hoy se titula Salvación Disponible. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastes 11.1 Dios utiliza medios diferentes para alcanzar a personas diferentes. Algunos aceptan rápidamente y otros se demoran un poco más. Pero cuando alguien lanza el pan sobre las aguas, Dios da el resultado, incluso de maneras inesperadas. Así ocurrió con José Carlos López. Dios lo encontró cuando se desocupaba un depósito para una reforma. Durante la limpieza, José encontró un ejemplar abandonado del libro, El Conflicto de los Siglos. Lo llevó a su casa y lo leyó dos veces. Durante la segunda lectura, quiso saber más sobre la autora. Entonces, hizo una investigación en internet y encontró varias referencias que relacionaban a Elena de Guay con los adventistas del séptimo día. Algunos años después, José Carlos tuvo otro encuentro con la iglesia adventista. Un día, haciendo zapping por los canales del cable, encontró el canal Nuevo Tiempo. Se interesó mucho en la explicación de las profecías y contó. Al final del programa, Descifrando el Futuro, el pastor Luis Goncalves hizo una invitación para que los espectadores visitaran la iglesia adventista. Y yo acepté. López acudió nuevamente a internet y allí encontró la dirección de la iglesia adventista central de Tahuantinga, en el Distrito Federal, bastante cerca de su casa. Un miércoles por la noche fue hasta allí, pero como pensaba que no estaba con la ropa adecuada para el culto, se fue. Sin embargo, Dios ya estaba actuando en otra manera de alcanzarlo. Benevaldo Barreiros había estado orando para que el Espíritu Santo le mostrara a una persona a la cual él pudiera dar estudios bíblicos. Su oración recibió la respuesta cuando se encontró con José Carlos en la cochera de su edificio. José Carlos descubrió que en su edificio vivía un adventista. Benevaldo lo invitó a ir a la iglesia el sábado siguiente. Desde entonces, comenzó a estudiar la Biblia y a asistir los cultos. El 4 de marzo del 2015, se bautizó. Su caminata comenzó con un ejemplar del conflicto de los siglos que encontró en la basura. También incluyó el uso del internet y la televisión Nuevo Tiempo. Hubo también contacto personal con un vecino y finalmente, la participación de la iglesia, donde él pudo conocer mejor la Biblia y tomar su decisión. Dios espera que usemos todos los medios para cumplir la misión que nos encomendó. Tal vez, algunos parezcan no dar resultados, pero el pan lanzado sobre las aguas se encontrará en el momento indicado. No pierdas oportunidades. Debes estar siempre preparado para compartir nuestra esperanza. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!